Una copa con vino y veneno Por error criminal del destino Con los ojos vendados me dieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Pa' parar engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Los padres más crueles Olvidarte si te quiero Como se quiere A un amor que es el primero Hazlo que vuelva Porque yo sin él me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Diosito santo Diosito santo Tú bien sabes que lo quiero Como se quiere A un amor que es verdadero Hazlo que vuelva Porque yo sin él me muero Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Salgo a los campos Para ver si encuentro Para ver si encuentro olvido Pero es inútil Sin querer por ti suspiro Que mala suerte Que mala suerte Que mala suerte El haberte conocido Pues te alejaste Pues te alejaste Sabe Dios De sentir De sentir Lo que ahora siento Pues te alejaste Sabe Dios Si jamás te vuelvo a ver Soy del mar espuma Soy triste lamento Yo soy basurita Soy basurita Soy basurita Que arrastra el viento Cuando vine al mundo Yo nací llorando Y hoy Dios Desde entonces Sigo llorando Sigo llorando Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré Lo caso Encontré Lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré Lo hablar Por un desierto Por un desierto Y soy basurita Basurita Yo nunca he tenido ¿Quién de mí ¿Quién de mí se afiade? ¿Quién de mí se afiade? Soy una plumita Soy basurita Que lleva el aire Ay, cuánta amargura Tiempo al acordarme Cuando yo era niña Falco hasta el agua Falco hasta el agua Pa' bautizarme Soy como el ave Que va volando Que va volando Por un desierto Por un desierto Buscando oriente Encontré Lo caso Encontré Lo caso Buscando dicha Buscando dicha Encontré El dolor Buscando dicha Dices Que tú Que no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan Más que yo Por eso Desde hoy Mismo te digo Que sigas Tu camino Que todo Terminó Prefieres Bailar En las cantinas Tomar Con tus amigas Y ahogar La decisión Que todos Los hombres Se atramaron Y todos Hacen 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 La voz La voz De un hombre Honrado Que juró No volver Tus besos Y copas He pagado Ya todo Ha terminado No hay nada Tengo que perder Corazón Me estás Hacen Chiquitito Hacen 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 Contraendo No tienes Tuna Culpa Esa es La resulta De la Deshacción Fue un hombre Quien tu alma no lo olvida Quien te arrastró en la vida Hacia la televisión De todo Que te ha molestado La voz de un hombre honrado Que juró Tus besos Y copas He pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Se me está acabando Lo buena que soy Y me está llegando Lo malo por dentro Yo no sé matar Pero voy a aprender Para disipar Todo el mal Que me hace Dios Si llego a ser Asesina por ti Bajarás por eso Derecho al infierno Ya me estoy volviendo También como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas besabas La cruz Y orando Con golpes de pecho Yo creí Yo creí Que rezabas Por mí Que iba a pensar Que me estabas Vintiendo Si por estas cosas Que acabas de hacer Te molesta Te molesta Dios Y te manda el castigo Yo voy a rezar Un rosario Por ti Pa' que te perdone Lo malo que has sido Si ya te tiene En el fuego El Señor Yo sería capaz De quemarme Contigo Ya me estoy volviendo También como tú Como tú lo hacías En la iglesia Del pueblo De rodillas besabas La cruz Y orando Con golpes de pecho Yo creí Que rezabas Por mí Yo iba a pensar Que me estabas Vintiendo Mejor me voy De tu lado Vida mía Vida mía Porque ya he visto Que no he de tener Tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré Sufriré Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor De mi amor Por eso quiero Separarme De tu lado Aunque sin verte Para mí Será lo peor Lo que quisiera Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amiga Porque te adoran Con la oscura En tu corazón Que seas feliz Amor Pero si tú Jamás Has de darme Un beso Y si mis sueños No te vuelve No te vuelve En realidad Cuando esté lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delirio Lloraré En mi soledad Lo que quisiera Es dejar De ser Tu amiga Porque te adoran Con la oscura El corazón Bésame Y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De pasión Mira las cosas Tal y como son Yo ya no soporto Esta situación Según tú Te pasan las horas Trabajando Pero eres puro cuento Te la pasas tomando Te sientes muy guapo Te sientes galán Pero lo que eres Es un pobre algazán Te sientes el rostro Te las tomes vivas Mejor deberías De bajar la barriga Te sientes a comer Con una cerda sota Por eso es que tienes Tamaña panzota No tienes respeto Ni amor a tus hijos No das para el gasto No hay un sueldo fijo Yo ya no aguanto más Una vida así Yo necesito un hombre Que me haga feliz Yo no soporto más